¿Dónde está mi estrella, la más bella, que se me perdió en el firmamento? Aunque no lo crean, solo es ella, la que vive aquí en mi pensamiento Ella es una en un millón, en esta constelación, y aún así no me canso de buscarla Yo le canto esta canción, nacida del corazón, y aunque lejos yo sé que podrá escucharla Yo le canto esta canción, nacida del corazón, y aún así no me canso de buscarla Yo le canto esta canción, nacida del corazón, y aún así no me canso de buscarla Quisiera volar hasta el espacio, para recorrer nuestra galaxia Y cuando la encuentre, yo le pido, le pido, le pido Que regrese, o que me envuelva con su magia Ella es una en un millón, en esta constelación, y aún así no me canso de buscarla Yo le canto esta canción, nacida del corazón, y aún así no me canso de buscarla Yo le canto esta canción, nacida del corazón, y aún así no me canso de buscarla Y cuando la encuentre, yo le pido, le pido, le pido Que regrese, o que me envuelva con su magia Yo le pido, 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 Gracias.